Jajajajajajajaja Este es Kevin Eckangri El Dios de la Guerra En este disco mato Toto y Hijo de Puta Jajajaj Dice Yo y voy a comerse por Toto y Hijo de Puta pelotero y Hijo de Puta que siempre jugaba, muera, se acababa las chuchas, conmigo se estrellaron Yo soy un guerrero que lucha Germán el patachueca Por montar a la hijueputa le saque la chucha Y después me piste con los hermanos Tiene el disco mini verga Me hacen pisaje y los mando a los tres Tres metros bajo tierra A Jorge y a Cristian Los hermanos Mari y Contreras Son unas troneras, también me quemberga Montaba en la de monstruosos cuando jugábamos pelota Y no hacían ni mierda Par de negros mama verga Y al negro Darío chinga Sergio chupaderos me chupan el huevo Cuando estaban en la de monstruosos montaban a la hijueputa Cuando estaban solos me chupaban las bolas y el huevo Por montar la hijueputa todo le va a sacar la chucha Gajo de mamajuevo Y ahora voy a encamarle huevas a todas estas viejas zapas Que juegan vivo y no hacen nada Viejas putas no sean vagas por eso que son zapas Viejas troneras, cuerpo de vaca Esa vieja cara de verga que vive atrás de mi casa Se parece a la mofa y el marido Se parece al manzón, pata flaca Gorda bovaza, culo de calabaza No jodas viejas zapas Esas viejas que ven por mi casa le voy a hacer comer la bata Esa puerta que está al lado de mi casa Le voy a meter por el culo a todas esas viejas ratas Y siguiendo con esta tirera acabando con todas esas viejas troneras Y el viejo de las borrachas La granota Mario Bros. y los siete enanitos Que me querían hacer zona porque me vieron chamaquito ¿Qué tú sabes? Y le tiras a toda mi gente, a todos los mates cagaditos Borracho y hue de puta tronero Siempre que están flutas se besan Y se tiran pedo A todos ustedes me cogen el huevo Borracho ya tú sabes Ustedes llegaron el chupador Me chupan el huevo Y voy de nuevo exterminando a todos estos pendejos No me olvido de ti, está el limón Tú, hijo de puta Mamá huevo Llegarle el cauchizo A todos esos crucetas le di por el pulito Fesqueros todos son unos volteos Falsos triqueros Igual un par de malcriados como Gera El amigo matamos al negro Benbón Kevin Kang, el rey del reggaetón A todos los voy a violar de nuevo Te lo digo, Kevin, el Kang, el dios en la guerra A dole Bad Bunny También me chupo en la verga Kevin Kang, el dios de la guerra Kevin Kang, el combo que no se deja, hijo de puta Mataron a Héctor Mataron a Héctor Lo mataron Héctor A los de los antes ¿Qué pasó? Mataron a Héctor No, no, no No, no, amigo No, amigo Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final, rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final, rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen. Que yo estoy ready para ti, tú sabes quién yo soy, blam blam, blam yo le doy. Que yo estoy ready pa' ti, tu sabes quien yo soy Blan, 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 blan No montes la de monstruoso, te metemos en un pozo Por montar la de zapo y la de muy visajoso Lamparoso, te voy a sacar la chucha mestoso Por toda tu gente, me maman el trozo Uy, ahora montarías de mafioso Y todo el mundo sabe que esto eres un cachodo melicoso Cachudo melicoso No me montes la de monstruoso, vas a terminar tirado en la perimetral por baboso Que ni se te ocurra Hacer visaje de nuevo burra Loco por darte una zurra Como susurra Trotucamos unas putas Hay rumores de guerra y de funeral Comentan que a mi se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Hay rumores de guerra y de funeral Comentan que a mi se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Oye tu llamamos de la ridícula Puta yo soy tu terrícola No te viva la película O te parto la clavícula Pendejo tu estas churreteando O te pagan la matricula Tu no te haces el borracho Tu eres un pendejo cuando te churretea Te parto la partícula Ya mismo se mean Se te explota la vesícula Tu eres una mierda de las que venden en la película El rey de funeral Comentan que a mi se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Hay rumores de guerra y de funeral El rey de funeral Comentan que a mi se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Con el combo que no se deja Pendeja Ya tu sabes Pendejos No montesla de locos Hueputas El combo que no se deja Puñeta Kevin Kangri Yeah No montesla de locos No te explotamos el ñoco Monofoco Te explotamos el ñoco Monofoco Te partimos el ñoco Para todos los sapos y hueputas, saben los muchachos, ya saben como que no se deja, hueputas para todos sabias, chupalo, los muchachos, es como que no se deja, Kevin el Kangri, hijo de puta, jajaja, todo el mundo sabe que las cuatro esquinas son crucetas, cuidado cuando están flutos se ponen bien coquetas, el yoyo y carnito, me chupan las galletas, Kevin Kangri se le tira los yoyos puñetas, todo el mundo sabe que las cuatro esquinas son crucetas, cuidado Cuando están brutos se ponen bien coquetas El yo-yo y Carlitos me chupan las galletas Kevin King se le tiran los yo-yo bien puñetas Cuidado, subes una foto con tu pelada De una le escribes loco traba Tú te cagas, así habla de yo-yo Tú eres un hipócrita De la tira Kevin King era el psicópata Dele el cauchito y el dieguito Le gusta que le den por el chiquito Esta tiradera también es para los cocaditos Que esa vez dice que me ganó cuando estaba bien borrachito Eso nadie te lo cree porque sabe que Kevin King Improvisando es tu macho Todo el mundo sabe que chisones después de los cachos Por eso que tú te hiciste bien borracho Te cata tu marido y tu macho Tú te vas a amar lo maiea Pero tú eres un pelado badea Y ahora voy con el yo-yo que siempre se crucetea Y se churretea Cuando está bien fluto se mea Gaguea como se mea El gordo cuando baila se menea Se menea y marronea El Diego es el badea Después cuando todos están frutos se pitean El otro día se flautean Esta lírica se le dedica a las cuatro esquinas Que siempre se crucetean Y se mean Y si me quieren contestar yo no me opongo Igual en la tiradera yo se los pongo Ustedes siempre se piteen el chongo A Diego y Carito les gusta el mondongo Ustedes son un rapean borracho Porque no lírican cuando están bueno y sano Ya tú sabes, ustedes no son machos Ahí se ve quién es quien Kevin Kangri lo va a coger de rehén Y el yo-yo a Carlito lo va a violar en un tren Amén Todo el mundo sabe que las cuatro esquinas son crucetas Cuidado cuando están frutos se ponen bien coquetas El yo-yo y Carlito me chupan las galletas Kevin Kangri se le tiran los yo-yos puñetas Todo el mundo sabe que las cuatro esquinas son crucetas Cuidado cuando están frutos se ponen bien coquetas El yo-yo y Carlito me chupan las galletas Kevin Kangri se le tiran los yo-yos bien puñetas Si vieron Ya ven No pueden conmigo Kevin Kangri Tiradera A los crucetas en las cuatro esquinas La banda de yo-yo Los crucetas ¿Por qué son crucetas? ¿Por qué son crucetas? ¡Por qué son crucetas! ¡Por qué son crucetas! Ya tú sabes Pa' Carlito ¿Por qué solo improvisa cuando estás borrachito? ¿Tú no eres rapero? Improvisa bueno y sano Contéstame pues Bueno y sano, contéstame A ver si puede Y el Diego Que cuando estás borracho se pone badea Tú te avanzas a Marlon Mallea Como todo el mundo sabe Que Diego el gordo es badea Kevin Kangri Tiradera a las cuatro esquinas Donde hay más crucetas que gasolina Ya tú sabes ¡Feliz Navidad! ¡Pato ver en el City! ¡Bacon City! ¡Duran City! ¡Prende la Cripi! Ahahahahaha ¡Gracias! ¡Yo! ¡Kevin el Cangri! Para ti, maricón Gonzalo, sufridor, maricón Menestro, ¿te gusta el juego? ¿Te gusta el cabezón? A la mente no te paro bola porque eras maricón Y soplón envidioso, sufridor Gordo, cabeza de verga, el más mamador del Ecuador ¡Sufridor! Tú no sirves ni como DJ, eres medio gay Te gusta el mamey, esto la tira de la locción Rey, tú para más donde yo yo y no vete violado Por borracho y por gay, todos los tira Mata la ley, saco mamey, te gusta La mediatra con K, y Green Day ¿Por qué no me haces una mama en la cama? Gonzalo, gordo, cara de verga Tú no sirves para nada, te voy a mujer Con pijama o sin pijama, en la cama Me vas a hacer una mama Eres bien rana mi pana A ti te gusta lo que le gusta a Osama Gonzalo, tú eres envidioso gusano Paísano, cuando a ti no te sale sufre Veterano, cada vez que me escuches te pica ese ano Sigues oyendo y no pasas este año Marrano Gonzalo, sufridor, maricón Menestro, te gusta el juego, te gusta el cabezón A mí no te paro bola porque eras maricón Y soplón, envidioso sufridor Gordo, cabeza de verga, el mamamador del Ecuador Castor Tú no sirves ni como DJ, eres medio gay Te gusta el mamey, esto la tira de la locción Rey, tú para más donde yo yo y no vete violado Por borracho y por gay Todas las tira mata la ley Saco mamey, te gusta la pediatra con K ¿Me entiendes o K? Porque no me haces una mama en la cama Gonzalo, gordo cara de verga Tú no sirves para nada Te voy a coger con pijama o sin pijama En la cama me vas a hacer una mama Eres bien rana mi pana Tú no eres nada Violada Gonzalo, tú eres envidioso gusano Sopla alo Cuando te sale sufre, veterano Cada vez que me escuches te pica ese ano Sigues jodiendo y no pasas este año marrano Si viste Que pensabas que me ibas a quedar callado Toma verga No sirves ni como DJ Vales verga Kevin El Cangri aplastandote Vamos a verga Mja Ja 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 EPEs Ja 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 compensation Ja 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 ching Y industria Hawk YUD 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Puta, ya me tienes arco, todo te voy a sacar la chucha Eres una perra, ladrona Además te gusta lo que consume la perra de madrona ¡Maldita de mierda! ¡Ojalá te muera! ¡Maldita seas tronera! ¡Yo a la que te dispare en el culo por la acera! Eres una cualquiera ¡Melanie! Eres una cualquiera Eres doble cara, maldita hipócrita Eres como la verga Eres un cero a la izquierda ¡Eres media lerda! ¡No vales nada! ¡Puta, puta! ¡Maldita puta! ¡Ojalá te te atropellen! ¡En la autopista eres una zorra! ¡Andas con gafi y con gorra! ¡Anderas gorda! ¡Ya mismo! ¡Vale volando, maldita zorra! ¡Melanie robo! ¡Melanie robo! ¡Eres una puta! ¡Ojalá te mueras! ¡En el baño! ¡Melanie robo! ¡Melanie robo! ¡Eres una puta! ¡Ojalá te fueras! ¡En el baño! ¡Me piste por tu culpa por la hueva! ¡Vales verga, maldita cera! ¡Porque ataba la vida! ¡A ti lo único que te importa es la maldita plata! ¡Interesada! ¡Siempre andas hacheada! ¡Deja de estar! ¡Mestrando la gripe con la H! ¡Que no sabe cuanta gente se ha muerto por la maldita mariachi! ¡Escucha a tu madre! ¡A conciencia! ¡Tu marido era un cacho de hueputa! ¡Montaba la de gallo bello! ¡Y un cojo de hueputa! ¡Paisa de hueputa! ¡Melanie! ¡Maldita como la verga! ¡No se porque eres asi! ¡No lo comprendo! ¡Tampoco ando mintiendo! ¡Melanie mi tronera! ¡Si la conoce bien todo! ¡Melanie es una puta! ¡Está pisteada y hasta bomba! ¡Jugando con los sentimientos de los hombres! ¡Recuerda que el mundo da vuelta! ¡Si no la pagas hoy la pagas mañana! ¡Melanie! ¡Yo te enfaba! ¡Te lo juro que te enfaba! ¡Ahora te odio maldita! ¡Te odio! ¡Maldita tronera! ¡Te odio! ¡Y hueoputa! ¡Te voy a matar por puta! ¡Melanie mi tronera! ¡Melanie mi tronera! ¡Melanie la puta! ¡Hola, te mueras! En el baño ¡Melanie mi tronera! ¡Melanie mi tronera! Eres una puta Ojalá te mueras En el baño Venme la... Ven puta, ven Acércate perra Te voy a marrar y te voy a soper la chucha Te voy a secuestrar con salas de lombia Te voy a puñalo Yo antes era bueno, ahora soy malo Tú me hiciste malo Escúchame perra Antes yo y lo vio, pero te parezco por la verga Fuck you Yo es que viene el cangri De un arsenal Te voy a rastrear el trisismo Te voy a dejar de tirar delante de la 8 Tú estás maba, maldita perra Ahora te odio Porque eres como la verga Lucho a la cabrona Ladrona Te metes coca y metadona Eres más droga que Michael Arroyo y Maradona Métete en el centro de rehabilitación Salva tu vida Que eres la verga Quiero que te mueras por sobredosis En la moto Ya tú sabes Te voy a acribillar en la trisimoto Fuck you Mélan y un lobo Tres como la verga Ojalá te fueras En el barco Mélan y un lobo Mélan y un lobo Tres como la verga Ojalá te fueras En el barco Mélan y un lobo Escucha ¿Qué te pasa Kevin? Te voy a sacar la chucha por puta Oye no corras que no te voy a hacer nada Me robaste el celular pelada Te voy a puñalos Así muérete Muérete Mélan y muérete Ojalá te fuera Maldita bachera Me la tiene una tronera Ojalá te fuera Ojalá te fuera Por parihuanera No la tiene una cualquiera Tronera Maldita bachera No la tiene una maldita tronera No la tiene una maldita tronera Para ti Tronera Eres una tronera Todo hombre jefe sabe que eres una tronera Chonguera, trinquera, marihuanera Petera Melanie Eres como la verga No eres sincera Cara de la verga Eres una volteada traicionera Ojalá te mueras tronera Mélan y drogo Mélan y drogo Eres una puta Ojalá te mueras Por puta Mélan y drogo Eres una puta Ojalá te mueras Ojalá te mueras Por montar la linda Juega I I I I I I I I II 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 III I